hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que es tu canal de michael mil voces bueno el día de hoy les quiero mostrar cómo podemos imitar la voz de nada más y nada menos que la yagami así es de la famosa serie llamada de antes de comenzar con este vídeo te quiero invitar a que te suscribas al canal a que actives la campanita igual manera que me dejes tu like y compartas el vídeo con todos tus amigos antes de comenzar con esta imitación debes tener tres cosas en cuenta la primera es tomar un vaso de agua así es o tener a la mano un vaso de agua al igual que calentar y o precalentar nuestra garganta y escuchar un audio del personaje para darnos una idea de cómo habla este personaje bueno vamos a comenzar para poder hacer esta voz se requiere de algunos sencillísimos pasos los cuales te lo voy a dar a conocer uno a uno esperando que me entienda se lo voy a explicar esperando que tú puedas imitar como yo la voz o mucho mejor que yo aclaro aún está en proceso esta voz pero así es como a mí me sale vale bueno los pasos que necesitamos son los siguientes el primer paso que necesitamos para poder hacer esta voz es pues relajarlo ya que es una voz totalmente relajada o más bien es una voz de una persona entre 27 26 años una voz como decirlo un joven madura así es una voz joven madura pero tranquila si una voz tranquila no muy energética vale el siguiente de los pasos es que él tiene una voz temerosa como una voz temerosa métete en su lugar tienes una de no tienes una libreta que le escribir el nombre de alguien morirá a esa persona gracias que métete en ese papel como tendrás una voz no traumada sino temerosa una voz temerosa temerosa una voz ok y siguiente es que él acorta y también alarga mucho en las palabras él tiene un pequeño dejo como que como decirlo sabe cómo terminar las palabras no sé cómo explicártelo pero dejámonos que es un pequeño dejo vale bueno vamos a hacer los pasos uno a uno como bien te lo dije son tres pero siempre te recomiendo siempre te recomiendo que tú le pongas de tu parte a la imitación para que sea más creíble y sea más real la imitación vale vamos a empezar pero es una voz de una persona madura así es que no es una voz ni chillona ni fuerte es una voz normal una voz tranquila una voz relajada una voz normal si y después es que él este tiene una voz como decirlo una voz temerosa como es una voz temerosa amigos una voz así como de los mate a ambos eran vidas humanas quién soy yo para juzgarlos este mundo está podrido yo soy kira y como ven bien le dije que la corta o alarga mucho las palabras entonces hace mucho juego con su voz hace ese pequeño dejo y escuchemos los mate si ahí es un pequeño corto los mate a ambos eran vidas humanas quién soy yo para juzgarlos ok entonces esta voz requiere mucho actuación mucho juego de voz ok espero que este tutorial les guste que les haya servido en algo si es así déjame tu like suscríbete al canal comparte el vídeo con todos tus amigos y sígueme en mis redes sociales las cuales están en la descripción de este vídeo al igual que mis otros dos canales para que vayas y los visitas repasemos una voz joven entre 26 27 28 años más o menos una voz tranquila y una voz así como temerosa ok son tres sencillísimos pasos y bueno espero que este vídeo te sirva regalame tu like nos vemos en un próximo vídeo chao